El primer hispano del Presbyterio Ejecutivo en Springfield, el primer hispano como miembro del Presbyterio Ejecutivo en Springfield. Hermano Jesús, que bendecidos somos de Jesús. El hermano Castro, hermana Silvia, su servidor, todo el ministerio. Damos gracias a Dios por su vida. Hemos pedido a tres ministros. We have asked three ministers that are ready. I'm going to ask Pastor Jack Miranda, Brother Denny DeLeon y hermano Marcelino González. Each one of these men of God, they know Brother Jesse in a different way. Cada uno de ellos conocen al Dr. Jesse Miranda de una manera distinta. I'm going to ask if they lower a little bit the music, and I'm going to ask Pastor Jack, tell us about Dr. Jesse Miranda. I am the oldest son, Jesse Miranda III. My family's here, his family. My father's family is here, his beautiful wife. Will you stand, please? My Aunt Mary. My children. My father's grandchildren. And great-grandchildren. Dr. B. Down there has nine grandchildren. Six great-grandchildren. And you didn't see any of that on his accolades. I've been asked to share something about my father. And it's a privilege to have grown up. And Pastor Choco broke my heart with his testimony that he was left by his dad at eight years old. And man, I can't imagine, I can't fathom that. And some of you, those of you who got licensed, served by ordaining, maybe some of you went through that same challenge. And God blessed yourself. I want to be very careful and sensitive when I brag about my dad. This is what I remember as a kid. I was tempted to wear monkeys. Like everybody else. But let me testify about my father. He's never tried to change. He's never tried to control his parents, his children. He's just tried to lead us, love us, and influence us. And when I was a boy, nothing's more, maybe you can resonate. I'm looking at a hero. And he's an athlete. He played ball. He grew up at LABI. And he went out to play with the students. He's with their teacher, but he related to them at the field, baseball, basketball, football level. And I observed as his oldest son. He never said this. I observed that every time he played, he was the quarterback. When it was football, he was the quarterback. When it was basketball, he was the point guard. And when it was baseball, he was the pitcher or the shortstop. And I knew that. So, you know, now in leadership positions, it's like, you know what? I'm not going to sit on the bench. I'm going to go and I'm going to shoot to be a leader. And that's his influence. My sister could say many other things. He's a family man. He loves his family. And so you need to know that. Leaders going into your mission. You need to know that. And so I dress like this on purpose because my dad, maybe it makes him nervous, but he's never trying to change me. We've gone into important meetings in Washington, D.C., up in Sacramento with senators and the Department of Justice, the FPIC. And it doesn't matter, senators, big, big, big-time people. And he never gets nervous that I don't trust like everybody else in the room. And that's just, so this is just a symbol. And because he's inspired me to be a missionary to Southern California. And that's where I am. And I'm a friend of sinners. And sometimes sinners show their legs. That's all I have to say to God. Love your dad. Love you. Love you. The Assembleas de Dios de México. The Reverend Marcelino González. Superintendente de la zona norte del país de México. The Assembleas de Dios de México. Hace cerca de 40 años que empecé en una relación con el Dr. Miranda. He aprendido en la vida ministerial que para servir y tener éxito necesitamos tener una relación de amigos, una relación de compañeros con quienes platicar y compartir, pero también mentores. El Dr. Jesse ha sido todo eso y ha sido una bendición tremenda para mi vida. Hace 40 años llegó a Mexicali junto con maestros de iglesias y crecimiento en el seminario Fuller y se abrieron nuestras perspectivas para México a partir de ahí. He tenido la bendición de que me ha ayudado, me abrió las puertas para la educación teológica acá en Estados Unidos, viniendo desde México, primero al bachillerato y luego a la maestría aquí en la Universidad de Susa, pero también a nombre de la Directiva Nacional de México de la Asamblea de Dios, a la que por los últimos seis años ha sido parte, queremos felicitar al Dr. Jesse Miranda por su ministerio, que ha sido una bendición. En 1982 fue nuestro orador en la Convención de Distrito en Ensenada, ahora que le formen. En 1986 fue nuestro predicador principal en el Concilio Nacional, celebrado en la ciudad de Chihuahua. En 2003 fue nuestro orador en el Congreso Pastoral Nacional, con una existencia de más de 4.000 pastores. Y fue también nuestro predicador en el 2004 en el Presbiterio General de la Asamblea de Dios en México, en la ciudad de Guadalajara. Por eso, y mucho más. Felicidades al Dr. Jesse Miranda en nombre de la Asamblea de Dios en México. Yo le he hablado con un amigo de un Dr. Miranda. Yo le digo, Jesse, mi hermano, ¿Yessi? ¿Cómo está, Jesse? Y se ríe y le dice, ¿Bien, Daddy? ¿Tú? Muy bien. Yo creo que ya tenemos como 50 años de ser amigos, más o menos. Los dos teníamos pelo negro, teníamos más pelo. Hablamos muy bien, o bilingüe, ya somebody se llama bilingüe. We've been friends for really over 50 years. And it's been a joy to be able to call him a friend. I don't call him doctor. You really don't call him. Cuando viene a la casa a comer tamales, when he comes over to the house and have tamales, we don't call him doctor. Because if we call him doctor, then I'm going to tell him, listen, we'll fix my cuanetas and hurt me a lot or something like that. We just call him, I call him, hola, Jesse, ¿Cómo estás? And he says, ¿Bien, bien? And that's the way we talk. You know, when I met him, I didn't know that he was a Mormon. But I probably wouldn't have become a very close friend to him. Cuando lo conocimos era que era Mormon, cuando nos diéramos hecho muy amigos. You see, we traveled together. We were leaders of different departments in the district in our conference. And we used to travel together in Northern California, up in Washington, up and down the coast. And we would give seminars. We started teaching many years ago. Como estamos juntos a llevar enseñanzas a toda la conferencia de nuestro distrito. Que es ahora nuestro distrito, perdón. Y, you know, and Brother Bassan, who's around here somewhere, and a few of others. Because we used to travel together, and we always wanted to stop somewhere for a cup of coffee. Y le diciamos, yeah, and so we discovered very soon that we should not let him drive. Because if he drove, he would never stop for a cup of coffee. Nosotros queríamos café, y el hermano nunca quería café. Entonces, si él le agarraba el volante, no se paraba para nosotros. Y nosotros todos nerviosos, queriendo una taza de café, y nada. Él nunca nos dejó tomar café mientras que él estaba en el control del volante. One time, Jesse and I met in the middle of a river in Northern California, a town called Keria. Keria. And we started dreaming, standing in the water in the middle of a river. Ahí en medio de un río, en el norte de California, donde Pedro Miranda, en su servidor, ahí comenzamos a soñar. I was dreaming of a big church. And I told Dr. Miranda, I said, we need a big church that can be a model, it can be an encouragement, it can help others among our people. Yo estaba subiendo una iglesia grande, y que yo decía una iglesia grande puede ser muy motivadora y de bendición a nuestra gente. He was dreaming of taking the ministry nationwide, ideas that he had. And I tell you what, everything that we pretty much discussed at night, came to pass. Como buenos amigos, como estamos juntos, y salvo grado, todo lo que podemos hacer. I know that first of all as a friend, como amigo. Segundo como mentor, que es mi mentor. I've told him many times, and in front of his wife as well. I don't go to Springfield for somebody that can guide me, lead me, and then I look up to it. I go to this man, right over here. Yo no voy a los nacionales allá, yo voy al hermano Jesse Miranda, que me ha aconsejado, ha sido un gran motivador en muchas ocasiones, una gran mi ayuda. No solamente amigo, mentor, pero es un gran líder. Yo lo he seguido, lo he seguido, lo he seguido. Y donde quiera que el barrio me le pego, soñamos juntos de su idea de amén. Cuando nos juntamos allá en Filadelfia, muchos años atrás. I tell you what, I follow this man, and he's my leader, and I just follow him closely. So, a lot of the things that we have done, we're going to be Christian here. And I just want to say thank God for God providing for us men like Dr. Jesse Miranda, we're going to call a friend, a friend, and discover through all those years how grateful it is that we have somebody that can be as close to us as he is. Gracias a Dios por un buen amigo, le agradecemos al Señor por habernos dado esta persona que es parte de nuestra vida. Que Dios le bendiga, que amamos mucho. Nos ponemos en pie, es un gran gozo para ustedes presentar un regalo de Dios que nos ha dado a nuestro distrito por muchos años y nos ha representado de una manera excelente. Al Dr. Jesse Miranda. Yo quiero que mi esposa pase allá. No debo estar en frente de la congregación, pero en esta ocasión, hermanos, yo no fuera lo que soy, no hiciera lo que he hecho sin la ayuda de mi esposa. Ella ha sido una espina dorsal. She has inspired me. She has supported me. whatever your dream is if we can afford it I'll work to make sure that we reach it but the other thing she said are you going to go like others when you get educated look for the best job with other denominations that offer you a good salary then that's a different story but if you're going to stay with our people con los hispanos yo voy a trabajar para que te educas y puedas dirigir a nuestro pueblo ha sido mi inspiración miren pues fue la hija de mi pastora fue la hija de mi superintendente escojan una ayuda idónea she was the daughter of my pastor that's how I met her and also the daughter of my superintendent of a conference and so I had models and so so many times she has told me experience como fue hija de pastor me ayudó a pensar como pastor cuando no lo era y eso fue algo mucho muy importante entiende lo que es estar sola cuando el pastor está ocupado en otros asuntos nunca me ha detenido pero he sido como decía el hermano Choco hoy día tenemos que cambiar quizás nuestro sistema para estar más cerca de nuestros esposas y esposos así que hermanos this has just been together we have been able I could not have done it my children they have always supported me as well in what I do mis hijos también me han respaldado los han respaldado y han sido obedientes y conocen el llamado del Señor en nuestra vida así que el Señor ha prometido ser fieles a la segunda tercera generación doy gracias a Dios a este distrito que me dio la oportunidad de servirles doy gracias a los amigos como han oído que me han respaldado y animado I thank our district giving me the opportunity to serve and I couldn't do it without I may do something nationally but I always come to home base this is where I get the inspiration to go forward and my friends y hermanos están aquí algunos líderes de aquí de interdenominacionales que son amigos míos y que son amigos de las asambleas de Dios que me animan a seguir hacia adelante la iglesia de Dios la iglesia nazarena la iglesia de los hermanos todos estos somos uno en el Señor y queremos ir para adelante para todos los hermanos amén el orgullo es ver a otros líderes ir hacia adelante hermano Sergio uno de mis estudiantes bueno casi todos han sido mis estudiantes y de ahí les he inspirado a que hagan aún más de lo que yo he hecho y lo pueden hacer así que hermanos esta no es una despedida ¿verdad hermanos? no no le damos gracias a Dios y honor a quien honor merece y tengo que decirle a mis nietos y mis nietos this isn't my birthday I'm not 100 years old ok no no 100 años así que yo dije ¿por qué me están honrando? porque yo todavía tengo otra otra visión que mañana lo cuento a mi esposa y a ustedes también ok Dios les bendiga Dios les bendiga gracias 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 después nuestra hermana Silvia tiene un algo para nuestra tesorera del distrito tiene algo para el doctor Jesse